Bienvenidos nada más a Dota Underlords, voy a grabar esta partida para que Xavi sea feliz Y bueno, vamos a ver qué tal, he subido a Forajido 4 Que si no me equivoco, esperaos Hay niveles, voy por el tercer nivel por aquí Y nos quedan dos niveles para subir a Ejecutor Y luego ya pasaríamos a las ligas mayores, que es lo de abajo Deciros que ahora mismo es un poco rollo porque no ganáis nivel por... Por esta mierdecilla O sea, no ganéis nivel por esta mierdecilla de aquí Por subir o bajar más Y no sé que voy a empezar esta vez No sé si jugar con arqueras Esta vez, no me gusta la arquera nada Pero ya puedo estar por ella No me gusta la arquera, por aquí que van ya Un tibonache Tibonache, tibonache, tibonache El Batman Y vamos Recordaros que son tres rondas de puro aburrimiento contra NPCs Y a partir de la cuarta empezamos ya con las ligas mayores Ahí estamos estrenando Este nuevo rango que hemos ganado Y esta arquera que va a disparar tiene que estar a un centímetro La arquera con menos rango De la historia de las arqueras con menos rango Y ahí ganamos No sé qué voy a hacerme en esta partida Porque últimamente La verdad es que pille lo que pille Me quedo cojo Para el endgame Exactamente Este no me sigue para nada Para este personaje Porque no tiene maná Os acordaros que este personaje no tiene maná Pero bueno Lo vamos a pillar para que vaya regenerando El manacillo Y si pillamos a alguno Vamos a pillar al blue Si quería que me lo han puesto aquí dos veces Voy a poner aquí y aquí La verdad es que este tampoco tiene maná Acabo de eso Me acuerdo Y del otro tenemos a Tux Tenemos por aquí Aquí están las estadísticas De cada personaje Por si no os acordáis Y vamos a ir a esto Básicamente Yo creo que estoy yendo mal Pero bueno Siempre que ir con la arquera hago el ridículo Ya lo veis Xavi si están viendo esto No descartes Que esto sea un ridículo Y quede entre los otros Le voy a hacer actor 4 Que es con lo que subo Ahí está otro sudando Sus puntos de vida Entonces es que debería de perder vida Cuando pega Vamos a sudar puntos de vida Por existir Imagínate Tu habilidad ahí De Porque cada uno Me lo le falta Gana un 5% de velocidad de ataque O sea Te imaginas Que estoy estando por ahí Desagrandose Se toca mierda De habilidades Así que No hay por un rujo Lo voy a cazar a demonios Y después de esta basura No ayuda a jugar Esta partida La otra Ahora sí La otra más bien es hasta bien Porque va a ser una cosa rarísima Tiene personajes al 2% Ahí no vas a empezar Y vale Vas a pillar esta O esta Claro Lo vas a ir a ella Y voy a pillar al Batman Mejor he pillado al Batman Al Batman no está mal Ahora con el caballero y demás Agarra bastante beneficio Al ser troll Pegaba rápido Al Batman le voy a dar Lo he puesto Lo he puesto Ahí está Se lo pusimos Bueno va a morir mi muñeco Menos mal que mata Más rápido Lo que se muere Blue Seeker Ahí está Blue Seeker es bastante buena Al principio No va a ser la tercera copia Seguro O sea Este y eso Ahora sí Con esta copia Y esta copia Luego vendrá Digo esto para que me salga el personaje Ahí no va otra cosa Para que salga el subnormal Ahí Y una vez más Skills inútiles O sea Me ha sido dos veces La de los brujos No quiero jugar a brujos Bueno empezamos En la liga mayores Ya tenemos que tirar Este atrás Este atrás Estaba claro O no estaba claro Le iba a salir del tercero Voy a sacar este asesino Que es el Slark Porque me parece bastante guay Y este lo voy a dejar Por si acaso aquí fuera O sea En su vida está muy bien Pero este también está muy bien Porque este pega Y al tiempo que pega Produce el daño del objetivo Y la velocidad Vale Quedaba contra Buddy Que ya lleva tres Warriors Lo cual Puede ser una jodiendo Al principio Para recordar que el Arkea Nos da velocidad de ataque Si no me equivoco A los que tengo una casilla Al lado Un 10% De velocidad de ataque Por lo cual Deberíamos de poder Con este Oh Timi Timi Pero bueno Ahí está el asesino pegando Ahí está el asesino Muy buena Muy buena Muy buena La vida así La vida así Hay que poner esto Y a la humana No llevas Pajo tonto Un rayo Lo ha subido Pero este no Tengo que decir Que dicho Canterillo Que sé que ya te estoy Escuchando por ahí Vale Ya hemos conseguido Al menos Tener Bueno Vale para nada Hemos conseguido Que los Javier Ya tengan daño Reducir el daño Mágico y física Aunque como no van a estar juntos No va a salir para nada En un principio Pero ya lo tienen Y empezamos atrás Y estas dos al menos Vale Empezamos Contra Juanito Que va a mechas Y asesinas Va a saltar Va a saltar Si supiese contra quien jugar Antes los podría colocar mejor Esto lo voy a perder Pero la asesina Está haciendo muy bien Su trabajo Vale 4 de daño Al principio De igual perder vida Pero tiene todo Que salta el que está muy bien Por lo tanto Nos vamos a defender Haciendo esto Por si hay casi Más gente Con asesinos Es que mira Este tiene los otros dos Ya tiene ahí Todas las El Woody Guerrero Los asesinos No están fuertesillos Ahora Que si tocan los botitos Y este va a brujos Vale Nos quedamos en la esquina Ronda 5 Aquí Lo malo es Que no completo Nada malo Nos acabamos Así que lo podíamos sacar Lo de troll Lo sacaremos seguramente Este despidado Posiblemente También lo saquemos Ah que el que Está peleando Que lleva mil años Bueno Vamos a sacar a Viper Vamos a sacar a Viper Vamos a ir por muñecos De nivel alto Es otro asesino Y le vamos a dar la vida Aunque yo creo que es Creo que es peor ahora mismo Que este Un ataque, un ataque Tiene la misma estadística Realmente La arma Nosotros vamos a subir En la próxima Seguramente Voy a subir nivel ¿Cuánto me queda? Así que posiblemente En la próxima suba Vamos caballeros No está cargando Ninguno el maná Este me lo cepillo No me voy a poner El guerrero De todas maneras O ha cambiado El objetivo No me jodas No me jodas No cambies El objetivo No Las dos hostias Ha sido la vida Que se ha quedado El tonto Pueda ser este ¿Por qué cambias El objetivo? Mi equipo ahora mismo Tiene mucho daño La mismo está bastante Zapado Estar jugando 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 Este ya va a subir un nivel Me quedo uno de oro Esto ya lo voy a descartar Casi no Lo voy a dejar por si acaso Es que igual Es que me voy a quedar así Agarrado Alcantel ¿Qué es lo que pasa? Mira Dos de aquí Dos de aquí Dos de aquí Dos pichitos Saltando Si es que están El ladroncito y el otro La mismo saltando Hacen el ridículo Es pero Dos muñecos Pero bueno El otro menos ha resistido O no saltes ahí La gente como ya se lo juega En las esquinas Hace que los asesinos En late Sean bastante peor Por eso Que se separan Y básicamente Se mueren Pero bueno Hay que ver Que tal Objetivo es quedar top 4 Es lo que nos ayuda a ganar puntos Tenemos 6 Esta rueda 10 No pienso ahorrar Como ya sabéis algunos Aquí tengo la dura decisión Porque Me parece inútil Pero nos daría la pasiva Y este nos daría la pasiva Y además es caballero Y pelearía en primera línea Voy a dejar a este Porque hay más cura Vale Pacto de sangre Y brujos Ojito Este puede estar jodido Ah El otro brujo se da cuenta No pasa nada No pasa nada La habilidad de este De entrenarte la vida De curarse Es una pasada Ahí está La curación Que buena Que buena Que buena Mátalo 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 Venga Disparáis más rápido Mátalo Uf Menos mal Que creo que ha tirado Ya no estoy seguro Creo que ha tirado la última Al que estaba muriendo Ay que chico Con 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 chico Mi idea es que las áreas están bastante rotas Por supuesto seguimos con mierda de muñecos Porque así es Porque así es el juego ¿Sabes qué? Se la voy a meter a este Y la voy a meter a este Aquí Podemos comprar a este Para hacerlo despiadado Y creo que lo que vamos a hacer Comprarlo solo Para conseguirlo despiadado Contra booty Que lo tenemos encima No pilla a este solo Por hacerlo despiadado No por otra cosa Este es de guerreros Asesinos Aquí estos no se han enterado Este tío Y este tío Está pegando de free Ahí está ya buscando el objetivo Yo creo que puedo Creo que puedo Porque tengo tres bichos Ya no Tenía tres bichos Que se beneficiaban A partir de esta ronda A la diez Empezamos a ahorrar Al principio No me parece Tener rentable ahorrar Ahora sí que voy a empezar a ahorrar Porque es normal perder Y ahora sí que vaya muy muy bien De muñequitos Pues no le voy a sentir Por supuesto No fía por el puk Y vuelvo a salir Y aquí estamos En esta partida Yo tengo muy mala suerte Desde el principio Desde Azurratilla Desde el principio Azurratilla Y este Tengo muy mala suerte A mí el reje este Me quita vida Me quita vida Simplemente me quita vida Tengo que comprar el puk Me voy a guardar por esto Tengo que comprar por el puto puk Porque sé que va a salir mil veces Vale Esto va a ser Esto ronda fácil En teoría Ahí pega bien Pega bien Pega bien Pega bien Pega bien Pega bien Perfecto Esto se lo voy a poner mejor Tal vez a este A ver Si la máquina tiene vergüenza Y me da las fichitas que me faltan Que sea por vergüenza ¿Sabéis? Voy a poner esta Porque realmente Así ganamos robo de vida Bueno pues ahí tenéis Ahí mis muñequitos Como salen Voy a coger este Para que veáis que tampoco va a salir Para que veáis como voy a quedar al 2 otra vez Toda la gente ya está subiendo Y yo me estoy empezando a quedar atrás Este más o menos va bien Bueno con la mierda que la salió Tiene que empezar a caer Así que también está La atrapa Ya se ha comprado un puk Me he estado contra Woody Creo que era la primera vez Yo creo que ya he jugado varias veces contra este Ah no Bueno J2 Echamos a ese Vamos a matar a los brujos Cuanto antes También le tiro la magia Mira lo que es que Regenera tanto Regenera mucho Que hay que matar a este Cuanto antes A este A este Uff Seguro ejemplo El poder este La marca que te tira Tanto se hace daño Como Si te la quita Tiene de joder Y este es lo que he dicho Este se ha quedado corto El otro sale de daño No vamos mal La droga Mirad La cantidad de daño que ha hecho Por parte Es que Que haya subido antes Al tonto este A otro para hacérselo mirar Se ha subido antes el puche Que este Que este Que este Es para hacérselo mirar Para la siguiente ronda Puedo gastar dinero Y meter un muñeco más En un principio No tengo ningún beneficio A ver Me viene el asesino en la calle Vamos a cambiar el objetivo Ha cambiado Mírala Que la comida mierda Estaba sobrevivir Ha cambiado el objetivo Con este dicho de vida Menos mal Ya está el campeón Mira el que decía Con la suba Este bajando Venga 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 Si saliese alguna cosilla Por aquí Podemos ir mucho mejor Sabéis Pero mucho mejor No tengo dos asesinos Que son Este y este Que llega el 3 Pero da igual Y el resto es que También está para subir Si pillo el caballo Un batman Es que batman ya Van a salir pocos Van a salir pocos Estoy por pillar Que me da los humanos La primera batalla contra mal Que lleva dos humanos Tres guerreros Y los primordiales Ahí va El muñeco Es a morir Este Que vienes a molestar A ver Si consigo matar a esta No te has quedado nada de vida Mira la 20 de vida Me va a reventar Con 20 de vida Mirad eh 20 de vida Me está reventando esta tía No 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 se es tan injusto 22 de vida 26 de vida 20 de vida Mirad El keeper Que ha hecho los 1500 Que hace 1300 No me lo puedo creer Que injusto Que ha sido esto Que injusto No me lo puedo creer Que injusto Bueno Vamos a pegar la cámara Buñaditas Tú realmente No me aportas nada Porque te tiras Cosiones de mañana Es que Me aporta más este Porque me da algo de humano Y en fin Y seguimos Con todos los muñecos Al dos 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 por aquí Este juego Me supera Mi vida Mis fuerzas Y mi todo ¿Eh? Ay padre Me lo siento Dejado Ahora no puedo hablar Vamos a votar A ver Publicidad de lo aquí Vamos a votar Abre la piscina Ojos señores Abre la piscina Buenas horas Ya en julio Casi Abre la piscina Vamos a votar Esto es que al menos se mete Y no salta En medio del todo Que es lo que más Sidazo me da Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La hora aquí La hora aquí La hora aquí La hora aquí Hasta aquí No voy a gastar dinero Porque esta Bueno A ver Si pensáis algo que quiero Mira ¿Os acordáis cuando dije Que tenía que haber comprado Alicami Y yo lo compré? Es que estoy por vender Todo esto Ahora como voy a vender A esto Van a salir Pero bueno Porque como son Los remanentes Que dejo ahí Recordad que estos bichos Saltan atrás Se van a correr un muñeco Y se salta de atrás Pero bueno Como tengo esto cubierto Aquí por el lateral Ay mierda Se ha colado Se me había El otro topollas Bueno Se pega Se pega Se pega Se mata Mata Se muriste Esta sí Oigo He vendido estos dos Y ahora me saldrán Porque los he vendido Y vuelven al pool Pero que es Una mierda Este juego En cuanto a 7 bichos Aún tengo un 33% Que me salga malo De nivel 1 Al batman Pero al batman No va a salir más Por lo tanto Me tendré que pensar En cambiarlo Por el rollete Que no sale Y no hay nadie Con batman Solo yo Este tiene todos los dos Menos este Que ahora Esta fiestilla Voy a pillar este De aquí Y se lo voy a dar Por ahora ¿Túlpa que hace? Vale Lo he hecho Es que veis No he pillado Voy a pillarlo Porque ese que me está saliendo Aunque no No tiene que haberlo vendido Tampoco Voy a hacer la estrategia La guarra 200 de vida A ti aquí Tú aquí Vale A lo mejor aquí Lo voy a liar Porque he vendido sin querer Al este Que tenía dos Y lo vendió sin querer Se me dio la cabeza Este se nos ha colado Aquí hasta la cocina Venga bichito La ha pegado Justamente A la mierda Tiene además La pasión Tiene los bichos muy subidos Vaya paliza Lo acabo de llevar Delangri Dici Creo que se iba a tocar El peor Pero es que le han salido A este Todos al dos Es que mira Dos 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 Está yendo a tonto De este Y encima lo ha soltado El mío Ya tiene un Timmy Al tres Es el primer Timmy Que veo al tres En la historia De aquí Que seguimos Y que me sacan Los putos muñecos Esta es la cagada Que decía Este en teoría Tengo otro humano Que es este de aquí Vale No me sirve para nada Vale Woody Que ahora mismo Me sube a todo el mundo Por lo que he dicho Que me estoy quedando Con los muñecos Atrasado Si el mago Consigue resistir Y tira la última Ya nos da la victoria Ahí está Vale Tira la Eso es Todo barrio Y eso Reventa Ahí Tengo mucho Que recarga Que me la apronto Ahí está Si a Woody Se le gana 20 de oro Ahora voy a empezar A gastar oro Para buscarme las cositas Pero que Que no es justo Realmente ¿Veis o no es normal Que yo me desespere? No pregunto Un Chao Knight Ahí Un Chao Knight Y yo no me voy a dar Me voy a dar un 40 Yo no sé A lo mejor Yo estoy rayado Y soy raro Pero yo es que me No me desespero Es que no salen Los dichos Ahí está Aquí lo pillamos bien Y que hay que defender Al mago Si el mago Está defendido Cuando cargue el maná Una hostia Empieza a cargar Y al carrer todo Esta limpieza Son 1500 de daño 1500 de daño A nivel 1 Luego más o menos El daño es igual Más o menos 1500 1500 1500 1500 Eso lo hace más rápido Pero suena variedad Uy un mal Este me ha repelido El ejército Que lleva Herreros y magos También Nos vamos a votar Tienes que Hachando que Me estoy haciendo 1000 de estos Pues nada Vaya Tengo una más Por si Guardo Te voy a vender a ti Te voy a vender a ti Te voy a comprar a ti Claro Este mejor Este va asesinitos Y ya de todo Vamos a abrir Aquí es que no se me cuele Ya digo Tengo la templo de las asasinas Pegándome Tengo que ver Porque tengo un agujero ahí Que se me estancó Todo el rato No pero por la por de Dios Pegarla a este Otra vez se va a quedar Un tío con uno de vida Ah menos mal Es que no rematan O sea Vosotros imagináis un tío ahí Que está medio muerto Y en vez de rematarlo Lo de ¡Eh! ¡Que me siga pegando! ¡Que me siga pegando! ¡No lo siento! Vale Tengo que hacer algo Porque este se va demasiado rápido Entonces a lo mejor Poner esto así Que este se gire antes O poner a este aquí Para que lo pare Porque claro Así dejo este 11 de oro Nos vamos a botar Lo voy a dejar así Porque es la ronda 20 Este es humano también Lo cual notaría el cuarto No tengo ya dragoncitos Con lo cual notaría Pero notaría el cuarto de aquí Y el cuarto de aquí O sea tendríamos 44% de silenciar Y además tendríamos La reducción de daño físico Lo que pasa es que ¿Qué coño quito? Bueno puedo subir un nivel Y meterlo Ahí se silenciaría de por vida Ahí está Vale, vamos por allá Esto siento más o menos Es igual a la partida No hay nadie Es ahora mismo Que diga Que ya se escoda Pero a partir de aquí Uf, yo creo que esto Es lo mejor del mundo Es que Ni a ver Son callos Que no son callos Pero le recién Un 9% de caballería Casi hay distancia Salió el Dragon Knight Y como digo Debería gastarme el libro Para poder meterlo Entonces Tú eres más tan Que Este es porque Lo prefiero para que cubre No, más o menos Están todos los caballeros Están juntillos Más o menos Tengo ya Tres beneficios Tengo despiadado Que le quito Diez de armadura Lo de caballeros Ahora mismo Yo creo que estaba muy bien ¿Qué piensas la sal? Esto me puedo joder Atravesamos las filas Atravesamos las filas De enemigas Listo 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 Esto es importante Hay que ver si alguien Nos gana Se ha perdido Esta roca A partir de la 20 Más o menos Que empieza el mid game Es cuando empiezan a haber Las hostias fuertes Ya Que te amargan la existencia La vida y todo Que van dentro del juego Serías un puto baladín A subir toda la estrella Ya sea perfecto Vale Voy a ganar Woody Woody más o menos Lo tenemos que otro ladete No voy a gastarme El oro Voy a guardar una ronda más Pero bueno Pero Woody Ha subido al 8 Que aún no estaba Vamos Hasta aquí Está siendo más o menos Igualada En cuanto Ahora Personajes Y a todo Vamos más o menos 3 igual 3-4 Y recordad que los que están Al fondo No tienen por qué perder Algunos de estos Luego con una remontada Brutal Si tiene el equipo bien Vale Contra con Ichiwa O con Osuba Lo lleva cada vez De una manera diferente Con Osuba Vamos a sacar Los asesinos Que salen Se tiran encima Ladrón Como ya sabéis Da En velocidad de ataque Está muerto ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, brujo! ¡Mira, brujo! ¡Papa! Ahí está El carnet La vida de los bichas ¡Mira! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! Vamos a Osuba Osuba no tiene mal ejército Pero ojo ¡Dodomos este Me ha repelido! ¿Qué lleva? Me lleva siete ¡Oh, lleva un brujo al tres! Se va a brujos Y arias Va a todos sus brujos O sea, 50% de robo de vida ¡Ojito! Muy bien Ojo con la tontería Del De Jodemos este Esto significa Que necesito ¡Uf! El bich Creo que lo voy a pillar Y esto No hay sin Guardarlo Y guardarlo O pillarlo Voy a guardar Para no gastarlo El lich es que va despiadado Que sería el tercero Y el otro realmente No sé si me sirve Pero bueno Mejor decirlo yo Que lo tenga otro Angedriz Vamos 1-1 Y tiene equipo Curdubillo Vale, matar los asesinos Es lo más importante Hemos silenciado A la vampira Ahí está Hostia, a los muchos Que lo hemos silenciado Se ha reventado Mira, se me ha quedado Lobo en la esquina No me jodas Vaya paliza Me voy a llevar Vale, el RNG Este ha sido malísimo Y ahora hostiazo Que me llevo Me llevo con algo De robo de vida Algo así No, no pasa nada A partir de aquí Es que las hostias Son ya 3 preguntas No sé si ha sido buena idea Guardarme para ese Pero bueno Necesito el paladín Bueno, no necesito El legendario ese Para nada Un paladín Por favor Un paladín Lo voy a guardar Porque creo que voy a subir Es que no tengo Voy a pillar una Drone Ranger Que no es que me sirva Para mucho Pero la voy a pillar Por si acaso Cuando subas Aida O será que aida Es que la Drone Ranger Es difícil Que lleguemos al 3 Porque voy a conseguir 1000 Y no hay Vale Este es mal Que he dicho Que puede ser De los que remonte Porque tiene un equipo Bastante puro duro Te necesito que este Tiene los hechizos Se me tiene una puta nube El barco me destroza Las áreas es que están Es normal Pero creo que quitan demasiado Más de lo que debería Este se va a quedar uno de vida Ahí está El hechizo que aquí Me ha ayudado muchísimo Se va a dar 1500 Podemos con él Podemos con él Podemos Vamos caballero Esta caballera Con 30 de vida Bueno La con night Lo he repelido Milagro Esto se va a costar La de Dios Voy 5 alarma A ver si Cada ángel El limón este Que se lo avisa Y que mata Yo no entiendo 11 Más 51 Son 62 ¿Por qué me roban una moneda? Pasa muchísimo Yo es algo que no entiendo Este yo creo que me va a hacer falta Y lo vamos a dejar en 50 O sea yo que alguien me lo explique Cómo pueden sumar Y que salga eso O sea que 41 más 11 Sean 51 Pero no es una moneda Y pasa muchísimas veces Veo el personaje perdido Creo que voy a hacer el cambio De esta manera Del equipo Y creo que esta es buena Bueno no tengo muchos despiadados Pero Es un 25% probabilidad Magnífico Lícar ahí Si sale otro cuna Uy la duro un ranger ¿Qué venderíamos? Este es la misma No pero compra la cuna Me quedo en 47 Voy a tirar otro Que me parece que tengo suerte La misma Y que podría vender El este Que es más difícil Que sea El este de aquí Tiramos otro Por si me lo guardo No Vale Este personaje también Es bastante bueno Por eso decir Ares Este carga bien Es que quita muchísimo Ahora mismo Los 1500 que ha quitado Me puede dar la victoria Porque el as este Se va a comer un mojo Ya Ahí está Y esto Ahora si conseguimos La pasiva Y que las ciudades humanas Se convierten en despiadadas Esto Lo reventamos Si conseguiésemos eso Bueno Quedamos 5 Ronda 27 10 Creo que voy a subir Para meter a cuna Creo que voy a fundir aquí Mi oro Por Meter a cuna Son 10 Y bueno Ya he fundido lo Quiero ganar Desaventaja Porque ahora además Este va a poner aquí Le esfuerza que suban Ve, pues ahora ya tenía que subir a la fuerza Pero ahora ya tenemos Los guerreros con 10 de armadura Y todo lo demás Vamos junto al arma Se lo he bujado dos veces En 27 rondas Se nos ha colado el asesino Se nos ha colado el asesino Así que hay un tercero Ahí carga Carga el hechizo Barquito Va a tirar el hechizo Donde solo hay uno Y encima el otro se lo ha llevado Que va la suerte Bueno Me puedo curar ahí Venga Venga Que mala suerte Tiene que irte para caer Tampollas Lo van a utilizar Ahora mismo Es que más miedo me da Creo que es el que puede ganar la partida Me faltarían Tanto dos tíos a caballo Como el El tonto este Mira Además le hemos hecho 10 años Y el hechizo No se contra quien está sufriendo Contra mal Uh Pues no hay que derrotar al Al malés Rota 28 A ver Si llegamos a objetos Y nos sale La que tiene que salir Y el puto lich Claro Es que el puto lich Ahora irá Entre el vídeo Queda Es de 25 Es que no hace luego nada útil No lo voy a comprar No lo voy a comprar Estoy gastritisando Pero no lo voy a comprar Y si salió un palincito más No, si está mal Bueno, lich lo voy a poner Así está bien Así está bien No toque nada Venga, jodemos 8 de vida le queda Pero tiene el brujo al 3 Lo bueno es que jodemos Como no me salta En teoría Vale, le hemos matado al de las áreas O sea, le queda el veneno Ahí va Mira, mira Mira el 2500 de daño ¡Pumba! Ahí está A pegar A pegar ¡Pegara, pegar, 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 pegar! ¡Pegara, pegar, pegar! Y paliza esquiz... ¡¿Por qué?! ¡Jodimos! ¡No! Bueno ¡No! ¡Uh! ¡Por ahora no me dice nada mal! Hostia, para otra vez Sí ¡Uy! ¡Ya lo he dicho a 1.16! ¡Vamos, Budi! ¡Vamos, Budi! Mira cómo está fundido oro el mal este Se ve ya en la calle Budi va bastante bien Nosotros estamos a poquito muñecos De poder subir Estos dos O sea, que tengo estos tres Que me han de subir Este lleva media hora Este lleva menos tiempo Y este lleva menos tiempo Y aún así Los voy a buscar En esta ronda Tiene juntos Este es bueno Es que la ministra Me he de ser una troleada Me voy a pillar Por si acaso Por trolear Sigue sin salir Sigue el último intento Nada Contra mal Contra mal Esta antes creo que nos ha costado No estoy seguro Vamos a la compra Al lado Al dos Pues esta ronda Viene la de NPC Si se consigue aguantar Mis tropecillas Vamos para allá Vamos para allá ¡Oh, que paliza me lleva ahora! ¡Que paliza me lleva ahora! ¡Madre mía! Vicia se ha tenido que hablar Justo en el momento ¡Qué jace Vicia en la Virgen! ¡Toma! 65 olvidar y dice ¡Qué jace Vicia mal! ¡Muérete! ¡Muérete mal! Me ha gafado Vicia totalmente Otra ¡Que paliza 20 veces aquí! A ver Que el chiste está bien ¿Sabéis? Que no se haga más muñecos Voy a vender este caballo Creo yo Porque no Y Angria se irá al 10 Es que el chiste De lo que digo De que siempre me he quedado Un muñeco Es que es un chiste Vamos a ver ahora Venga Si me salga Ojalá me salga Venga Que los humanos Se cometen despiadados Por favor Así no se puede curar Nunca nadie más en la vida Igual Marquito Pero a menos le digo Si hacemos top 4 No estaba Debía quedar en top 3 Si hacemos Cuarto Ya es un poco vergüenza A ver La hostia que me ha pegado El tío este Estoy poniendo a pensar Que el lich No es una mala idea Las listas Estoy por subir Las listas Maden Fíjate Lo que ojo Una vez el primer nivel Que te hagas un de maná Pico el escudo Bloquea Me había el ojo Creo yo que es mejor Nos vamos a botar Nos vamos a botar Si es que no salen Y ya está No quieren salir Y no salen Y punto Si llega un momento Que el juego te dice Que no te va a dar Esos muñecos Y no te va a dar Aunque tengas un 20% Y que te salgan Con Budi Vamos con un 4-0 Pero ojo Ya tiene al Timmy Bueno El Timmy Creo que lleva rato Es que no me ocurre 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 Así no se ha metido El ladrón Uf, el combate Que me acaban de hacer ahora Tira la magia No te mueras Tira la magia Cabrón No, me parece que me llevo otra vez Ha sido hablar bicis Vaya tela No me decíselo Hablar tú Y perder 40 de vida Mal, vete a la mierda De dónde estás Yo he hecho 18 de daño 30 Ahora estoy muy mal Ahora sí estoy muy mal La virgen Menos mal que está pegada No se vea bici Riendo Si no No, me he quedado Me he quedado cortado Toda la mierda Esta otra vez Al 2 Al 1 Ahora sale Ya por vergüenza Supongo que ha salido El tío este Estoy por cambiar A este Y meter Es que este No me ayuda Este tiene nada Hombre, ha subido Ya por vergüenza Ya está subido Todos al 10 Y yo me he quedado al 9 Venga, el angry El angry El angry Tiene el asesino Que no va a saltar Ahí están las curaciones Ahí nos salta Bien, bien, bien Esta vez No, ¿por qué no la ha pegado A este? Ha cambiado el objetivo ¿Alguien me lo explica? ¿Por qué cambia ese objetivo? No tiene la magia Encima la tiene la magia El tonto que tiene No me lo puedo creer La tiene la magia El tonto que tiene El escudo Que no le hace daño La magia A ver si mis bichines Ahí resisten Buena curación Venga, vamos Puto oso al 3 Puto escudo No vais a conseguir Matar a ese a tiempo No entiendo Por qué el pala Y en vez de pegar aquí Se ha ido a pegar a otro Me ha pegado 10 con 2 muñecos 10 con 2 muñecos No lo perdáis Una Tienes que subir Tengo que gastarme ya la pasta No tengo otra ronda Una ¿Dónde estás pirata de mierda? ¿Dónde estás pirata de mierda? No hay otra ronda ya No hay otra ronda No hay otra ronda Joder, es que tal vez Me ha tocado a nadie Gastar lo íbamos ganando siempre Pero nada Mira, si se mete el acuífero ahí Todo el mundo lo ignora Joder, hechiza y en área Tíralo Te he vivido, he tirado Nada, pero En esta me revienta Y tiene el de los clones Que lo tiene una esquinita Y que está clonándose El hijo puta Nada, la calla Bueno, tercero No está más Bueno, espérate Creo Sí, sí Son 3, 5 Son 20 Vamos, bueno Resiste una ronda más Resiste una ronda más Pero el Comepollas Te vas a quedar al uro Deca, espérate aquí Y tú muérete con una Y me quedan las tinitas Y si es que me ha salido Joder, no ha salido ningún pirata más No me jodas ¿Qué pasa? ¿Los tiene todo el mundo al 3 o qué? A ver si se entra todo el mundo en este Bueno, bueno Ahora Ha tirado al menos el barco Ahí va la última Venga, la última salvadora Bueno, esto es Todos ahí 1.500 Pero rematad a los que tenéis muertos Rematad a este ¿Cómo me hiciste? 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 Se van a quedar todos A una de vida Mira, mira Todos a una de vida A 40 A 100 A 100 y pico Bueno, ha sido un buen combate No está mal Ha sido hablar este Subo el nivel Ahí está Subimos Está de matar Rango 5 Así que nada Esta ha sido la partida Creo que no lo he hecho tan mal Pero como siempre Me ha retrasado En esta luna Subnormal No me sacaba mal Estoy un buen equipo Así que nada Espero que les haya gustado Nos vemos el próximo día Adiós